¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Otra aperturita más en el canal Esta vez gracias a Montalfan Aquí lo tenemos, la aniversari que me ha enviado Vamos a ver si nos toca la alternate ¿O qué? Y por fin Las cartitas de cooler nuevo, así que Nada, vamos a ver Vamos a ver que sale, lo tenemos por aquí ¿Vale? Vamos a ver si hay suerte y toca alter Si toca alter sería brutal O sea, sería increíble Y si ya os estaré explicando También las cartas que me quedo Muy importantes, porque hay algunas que no me quedaré Claro, yo solo estoy jugando Ahora mismo estoy jugando rojo, mira por aquí ¿Veis lo que puede salir? Aquí Está al revés, perdón Chicos, aquí veis lo que puede salir ¿Vale? Y nada, vamos a abrirlo Como podéis ver El arte de la caja es increíble La verdad, está muy muy bien Aquí con la Genki Aquí con el Vegetta Super Saiyan 4 Y el Goku Super Saiyan 4 Así que nada, vamos a ver Que tiene esta cajita Que la verdad, no he hecho mucho hincapié en verla Mirad, tiene unos fantásticos trozos de cartón Y otro fantástico trocito de cartón ¿Vale? Con esto te digo todo ¿Vale? Así que esto no sirve para nada Pero ahora lo importante Lo primero de todo Que nos ha tocado de fundas Ojo, 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 ojo Mira lo que nos ha tocado de fundas Eh, que me salgo Míralo, nos ha tocado de fundas El Super Beam Cannon Del señor Gohan Así que brutal, eh Brutal Y nada, vamos con lo siguiente Vamos a... Ahí están las secretas Vamos a ver, eh Cómo son los packs Que están medio abiertos La verdad Este pack está medio abierto Pero bueno Vamos a... Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver A ver, a ver, a ver Venga, venga Venga, ya está Ya está Vale Vamos a dejar esto por aquí Vamos a dejar esto por aquí Pues mira Vemos los... Los dos Freezer Eh... Los dos Gokus Los androides Los androides 17 Los Dispo Las panes Madre mía Las panes estas Madre mía Me voy a separar lo que quiero ya Directamente Vale Vemos también lo azul Que son dos Gokus Dos Paco Juanes Dos Gogetas Eh... Dos Bellitos A ver qué más Hay del Trunks Del Trunks Es verdad Trunks y Mei Vale Esto sería lo azul Aquí tenemos A... Los Turles Esto también es del... Del Turler Tracer Vale Un Goku GT Un Androide... Un Super Androide 17 Un Hellfighter Un Androide 17 normal Y aquí está El... Eh... Pack de... El... La... La Gotenx Vale El Super Saiyan 4 El Trunks El Son Goten y Trunks Mira para... Para el... El Sin El nuevo soporte que le han dado Con... Con la nueva y... Y los Oceanus Vale Aquí el Gotenx Que lo tenemos por aquí Vale Pack de amarillo Esto en... Creo que como mucho Me voy a quedar cosas de... De lo amarillo Vale Y vamos a ver lo negro Con Demidra Con esto para los Rumi Salsa Vale Ya lo tenemos Y el... Mechigabura este Que no tiene... No tiene mala pinta Vale Vamos con las bicolores Ahora Vale El Android 16 Otro Android 16 Los Cooler Que esto por supuesto Lo quiero Eso está más claro Que el agua Así que... Vale Después tenemos Los Super Saiyan 4 Bardock Rojos y negros Los azules y negros De Super Saiyan Vegetta Los amarillos y negros De Super Saiyan 4 Son Goku El Golden Freezer Que es precioso La Z Del Golden Es increíble La verdad Vamos a dejarla por aquí Porque la quiero Vale El... El Jiren Z Vale Que lo tenemos por aquí Después tenemos el Por días del Kamehameha Vale Si lo estáis viendo Esta carta Esta carta es muy muy bonita Vale Que es por 1 y 1 No está... No está mal Vamos a ponerla por aquí Que esta seguramente me venga bien Super Saiyan Blue Vegetta Los Son Goku Estos de... De... De fusión Después tenemos El Black Kamehameha Esta carta también mola un montón Ahí con... El... El Goku Rosé Haciéndolo Guau Es brutal Vamos a ponerla por aquí Porque también me interesa Después el... Z Charless El... Panecillas Vale El... El... Limit Ultra Kamehameha El Niki Blast El Z Del Zenron Vale Tenemos aquí los Son Goanes El Kaioken Kamehameha Miki Blast Vale Que esto es una... Una fecha extra Que... Que es común para todos El Z Awakened Del Dark King Mexikabura Vale Tenemos el Viz Kamehameha De... Miki Blast Que esto me lo voy a... Clar... Más que nada Por el hecho del... De... El... El AOD Y... Del otro que tengo Que no me acuerdo como se llama El Magenta Perdón Vale Tenemos... Eh... Las Zetas de... Verde Negro Tenemos... Los Unison de Jiren Muy importantes Estos son preciosos Mirad que bonita La reimpresión De... Eh... Los Super Saiyan 4 Nuestro Rosego Que Black Eh... Los Mortal Begon Vale Después tenemos Eh... La edición Del... De... La reedición Del Super Combo De Paragos Muy bonito El Swift Retailation Cooler Que es precioso Que esto me lo quedo Y... Las Kais Que estas También son Muy... Pero que muy bonitas Y aquí Es... Eh... Hasta aquí Es el... En si El... El core de la caja Vale Con estas funditas Y vamos a ver Que nos puede haber salido En las... Eh... Secret Vamos a ver cuantas Cuantas me vienen Me vendrán dos Vale Yo creo que sé Lo que me ha salido Vale El primero Es este... Eh... Mejetilla Vale El rojo Que lo voy a jugar En la pan y en la cooler Así que Muy importante Y después Vamos a ver si es Alternator normal Pues es La normal Chicos La SPR Del... Del Goku Es la normal No es la especial Así que Bueno Un poco decepcionado Que nos podría haber salido Pero... Pero bueno Que... Que ni tan mal Que todos sean Esto Así que Nada En los próximos días Eh... Subiré Sobre todo La semana que viene Subiré un El deck de cooler Y alguna partida Con pan Y alguna partida Con cooler Que me apetece Y... Estaría bien subirlo Porque la gente Quiere aprender Y es un mazo Que está bastante divertido Cualquiera de los dos Pan Y la pan Que ya subí El deck profile Y el cooler Que tengo medio montado Que he estado probándolo Y tengo que cambiar cosillas Así que... Nada chicos Muchas gracias por todo Y nos vemos en la siguiente Recordad Montalfan.com Y ahí... Ahí a comprar Eh... Ahí a comprar Venga Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!